Ante la amenaza del paso de Elsa por territorio nacional, el municipio espiritual de Jatibónico continúa preparándose y desde el Consejo de Defensa se puntualizan distintas acciones para enfrentar los embates del fenómeno meteorológico. Aquí se indicó mantener la distribución de la canasta básica hasta esta jornada, igual la distribución del pan y la leche, así como la venta de otros productos en los mercados. Asimismo, el presidente del Consejo de Defensa Municipal, Isabel Reina Abreu, insistió en la necesidad de disponer de las pipas de agua para las comunidades. Desde horas tempranas ya se encuentra lista toda la logística para accionar ante cualquier emergencia. Por indicación del Consejo de Defensa, se procedió a la protección masiva de la población de la comunidad rural Juan Benítez en la zona de defensa de Arroyo Blanco. De ellos, alrededor de 50 personas se protegerán en la escuela primaria Antonio Darío y el resto fue trasladado hacia casas de familiares y amigos, operación que se realizó bajo estrictas medidas sanitarias. Según Carlos Ramírez Nazco, especialista de la zona hidráulica en el territorio, hoy los embalses acumulan un 74% de llenado. En el caso de Lebrije Mayor Ecuatorio, cuenta con 72.8 millones de metros cúbicos de agua y está al 71% de llenado. La Felicidad, con 48.5 millones al 84% y Dignora, con 20.7 millones para un 65% de llenado. Los tres embalses muestran un buen estado técnico y están listos para recibir las lluvias de Elsa. Es un reporte de Ana Miriam Cabrera para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.